Bueno, estamos en... ¿Esto es Toranchite? A ver, esto es Smashville, porque es el cortico, la plataforma del medio. Ok, vemos que ya las conversiones empiezan a hacer el señor Nava, pero Beto que se rápidamente se los quita y encima con el lobby de Game & Watch. Estamos viendo Ners, estamos viendo Floffer, las bombitas. Bueno, cosas que hay que ver. Alguien de parte de Nava pero Beto que responde rápidamente con el DER, la llavecita del señor 2D. Ahí vemos buscando una especie de off-smash para ver si Nava caía. Vemos las conversiones de parte de Nava que se lleva la primera stop de Beto. Increíble lo que ha mejorado este muchacho. Solo 48% de Nava, ya 56% lo tiene en desventaja el señor Beto. Gracias a Dios, eso no lo ha mandado a Taxiculation. Sí, sí, por lo menos, por lo menos. Y el Grafiano no llega. Verse... Ah, y queda para ahí tu boot en la plataforma. Beto que lo quieres guardear, no lo logra. Esto pudo ser fair. Esto pudo ser fair, pero la verdad es que Beto le gusta confirmar esa situación de esa... No, yo me refería a Mario. Ah, ok. Desde el suicidio. Hostia, no se imaginan. Es último porque quitas la kill a 4%. A 4%, increíble. Mira, las bolitas de fuego que conectan al señor 2D. Estamos viendo Dash Attack de parte de Beto. Situación del edge-trapping, dodge-mash al hidrógeno. Vemos unos jacks. Que da la llave que... La llave que abre la stock... No. No das eso. No das eso, Jot. Este... Un poquito de verse. Umbi. Aroshil. Aunque lo podía llevar a Juggling Special, pero nada, que no da el brazo a torcer. Un poquito de Nersh. A ver, Dash Attack. Veo un Beto... Veo un Beto más agresivo, ¿sabes? Como que más rápido, un juego más rápido. Y eso es bastante nuevo para mí. Para mí, probablemente sí. Como tengas razón, se da la matcha. Pero ahí se come un up-smash de parte de nada. ¡Ey, Dios mío! Mi control también hizo forfalling. Extendió la... Ahora es la técnica que está nueva de estilo de poner la caja de crafteo para extender. Y bueno, ahora la puedes hacer con la bomba que van guás. Claro, porque es un... Es una hit fácil. Me sorprendió muchísimo la forma en la que... Nava solamente pegó un up-smash ahí. Y pasó la situación. Saludos desde Gocholandia. Saludos desde... Carabobo. Gocholandés. Queremos un up-smash de parte de Game & Watch. Del señor Beto. Silla. Doble silla. La segunda, así pegó. Ahí está buscando el Der. Le termina de quitar la segunda stock. No, señor. Esa llave no abre la stock. Pero el Der. No hay nada que hacer. Comodamente Beto off-stage termina de ser el stock. Increíble. Vemos un poquito de jogging con el up-smash. Para hacer eso al infinito. Coño, pero nada. Montando un buen performance, la verdad. Ay, ay, ay. Estamos bien, estamos bien. Te quedó. Pero como que rebotó mucho. Exacto. Se está tomando como... Ojo, ojo, up-smash. Está en el protetaje más rico. Puede robarlo. No, no, no. Ya no está. Ya no está. 30. No, oh. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Un poquitito de... Le te pongo bombitas encima de parte de Beto. Al señor Naval, así que que no termina de pegar. Ya que no llega el... No es imposamente casi uno. Eso no se punicea. Y no te queda después del update. Primer juego que se lleva el señor Rafael Joya Beto. Del juego y mira. Con su Mr. Game & Watch. De momento vamos a ver si hay adaptación de parte de Nava. Que está jugando bastante clean, la verdad. Eh... Cerrando las stocks del señor Beto. Pero sin embargo, eh... Beto logró ganar esta vez. Vamos a segundo juego, entonces. Luego... Vamos para el Gai. A los... Aquí... A los dos. Les va a costar matarse. Ya que este stage es bastante amplio. Las Blacks están más lejos. Así que van a tener que hacer un poquito más porcentaje. Si. Y no me gusta que... No haya plataformas para los cubos de Mario. De hecho, va a ser mucho más difícil pegar, por ejemplo, el Facebook. Las plataformas de miel. Si. Sin embargo, Game & Watch en Game & Watch. Se puede morir un poco más. Ah, claro. Ah, bueno. Tampoco tiene la escalerita. Llegando ahí con el Der. Tascando un porcentaje más sobre Beto. Pero Beto que ya está respondiendo con las Tortuguitas. El Ver. Se lo quita con el Neutro. Señor Nava. Uy. No entendí eso ahí. Pero bueno. Eh... Hotbox. Ojo con el Fer. El Opción. El Opción. El Erobatac. Ver. Ya vea... Probablemente pensó que iba a rolear. Y ahí el Vaker que logra conectar. Upi. Ahí vamos con los Opers. Otros. La Vaker se reposiciona. Rapidito. Quería hacer Falling Opers. No conectaba nada. Termina siendo Punishado. Bombitas. Ver. El Downair. Otros. Y bueno. Es otro idiota. El Opens. Cuidado. No caigas. Nadie cae. Bueno. Caería yo. Todo el mundo cae en esta vaina. Este... Bueno. Es Ron Robin. Exactamente. Ah. Pero si Loser te puede... Si. Ah coño. Ok. Puedes pasar por Loser. Si te puede regularmente. Si ganaste una. Claro. Ah que bueno. No estoy seguro. Si. Espero que hay ganar dos. Estamos viendo... Airs. Opthrow. Es un Air. Opair. No conecta. Nada. Porque se está reposicionando. La bomba. En la plataforma. Esa mierda. Es un ataque bueno. Bueno. Muy rápido. Y ni siquiera trae Dios. Bueno. Eh... Ver de parte de... Tirándole el agua... Al Sr. Game and Watch. Ah y quería hacer Get Strong. Buen Nintendo. El Sr. está buscando cosas. Impresionante. La verdad que... No le he visto jugar hasta ahora. Que estoy comentando esta partida. Asombra mucho lo... Lo que ha mejorado la verdad. Pero le está costando demasiado. Que tal está bien. Ay mira. Estamos viendo... El Sr. no le tiene miedo. El es valiente. A nada. Veo. No le tiene miedo. Absolutamente nada. Fearless. Grab. Esto es Bastro. Que lo mato. Y esa es la cosa. Lo estoy diciendo. 163%. Porque ha estado los usados. Eh... Igualmente. Mario Game and Watch. Tiene que arrastrar demasiado porcentaje. Para aparecer las stocks. Pero más. Más aún en este stage. Vemos un poquito... En el Sark. También veo que a veces. También le está costando mucho. Sacar esas que. Por ejemplo. No sueles ver a Game and Watch. Subiendo a 130. No sueles ver a Game and Watch. Es difícil si la gente no se comete. Eso es lo que pasa. Bueno. Se está ahí gritando. No es ninguna novedad para el orto. Este... La silla. Silla. De la silla. Beto haciendo el... ¿Cómo se llama? El 7 de señora. El... El backdash. Ah. El... El pivot. Estil. Intentó ir a otro martillo. Pero no saltó. Vemos el... Llave. Fer. Ahí vemos. Ahí vemos. Ahí empezamos otra vez. Yo pienso que iba a jugar. Pero logra taparse muy bien. Esquivando el aim. Sí, sí. Nava como que está acostumbrado un poquito. Está macho. Como que... Busca correctamente con qué la idea. Ahí vemos el... Fer. El backer, perdón. O pers. Baja rápidamente. Nos cae el... Down Smash. Game of Watch. Yo pienso que sea el... Smash. Silla. Ok. Castigando ese rol ahí. Esto lo puede remontar. Nada como una bonita conversión. Nada demasiado bonito ahí. Ya va, ya va, ya. Está cayendo verticalmente. Y... Vento ya lo está esperando con ellos más. Eso es bastante... Inmanguashkoso. Y no hubo castigo. Propio. No, no, no. Da mierda la cosa. Honestamente. Hay que respetar. Hay que respetar. El backthrow. El backthrow no lo va a matar todavía. Todavía pero... Tenemos que cargar agua. Ok. Vamos a empezar a recuperar muy alto. Esto cayendo con la llave. Daniel, que si la vas a arranchar la llave, puedes hacer... Eh... Gastar el doble salto. O que estéis... Hacer llave, yo la estoy recuperando con un pin relajado. Si. Todas las ataques... Bueno, una de las que quitó en el juego anterior... Eh... Lo hizo relajado fuera de fecha. Si, si. Por eso lo decías. Increíble ese ataque. Ok. Iria caer con el nerdy. Tiene el escudo peligrando. Pero ese dash attack se lo puede llevar. No lo creo. Situación de desguarding. No conecta. No vuelve a conectar. Tekea. Otra vez lo puede desgardear. Y lo conecta. Bueno. Se lo lleva Beto. 2-0. Contra... Namaste. No.